Bien, gracias por estar con nosotros a través de los medios públicos aquí en su programa Vida Saludable. Y ahora vamos a comentar acerca de eso que es un seminario, es Seminario Académico 2021. Y bueno, para ampliarnos toda esta información, tenemos aquí en entrevista al director de la Escuela de Turismo de la UEM, Gerardo Gama. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Silvina, Toño, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Buenos días, bienvenido a Vida Saludable y pues hablar de este seminario que se me hace muy importante, sobre todo para reactivar el turismo aquí en Morelos. Entonces, adelante, si nos puede platicar de qué trata. Así es, pues primero agradecerles el espacio y en segunda pues decirles que esto que inició hace, pues ya hace algunos años como un espacio para presentar proyectos, analizar ideas, debate de muchos temas, solamente entre profes y estudiantes de la Escuela de Turismo, pues con la pandemia lo abrimos a redes sociales a través de plataformas como lo es Zoom, como la fanpage de la Escuela de Turismo. Y pues nos dio un resultado muy, muy importante porque tuvimos la presencia de público en general, no solamente del estado de Morelos, sino de muchas partes de México y de otras partes del mundo. Y para nosotros fue muy importante el poder compartir experiencias de este tipo de conferencias, de temas con otras personas. Y lo que veníamos haciendo solamente en verano y en invierno, pues ahora lo hacemos cuatro veces al año, porque hay muchísimos temas relacionados con el turismo que vale la pena compartir y por supuesto que la gente conozca la belleza tanto natural como cultural del estado de Morelos. Entonces, justamente ahorita ya estamos a la mitad de nuestro seminario académico de verano 2021 y pues la idea es compartirles estos temas que veremos esta semana. Y bueno, perfecto. Y hablando de, vamos a ver ahí en la pantalla, pues algunas propuestas de lo que se estará viendo en este seminario 2021. Esta, que, pues bueno, es la segunda parte. ¿Nos podía comentar acerca de lo que vamos a tener? Este, este, de hecho empezamos hoy, lunes, 16, con nuestros amigos de Sosocotla, los Ramírez Castañeda, con el tema de cartonería en Morelos, un tema muy importante. Ah, no, padrísimo. Y hacen trabajos muy, muy padres. Así es, y que han tenido presencia en México y además en muchas partes de Estados Unidos y van a compartir toda su experiencia sobre cartonería en Morelos. Entonces, después, a las cuatro de la tarde vamos a tener a nuestros amigos de Tassimor. Ellos son una agrupación de turismo alternativo en zonas indígenas en Morelos que trabajan con, por ejemplo, con el Centro Ecoturístico Piedra Rajada en Chalcatzingo o con el de Amatlán en Tepoztlán. Entonces, con ellos vamos a tener el día de hoy estas charlas. El día de mañana estará Nicolás Aguilar. Nicolás Aguilar trabaja con estudiantes, con la asesoría del Centro INA Morelos y de la UNESCO para restaurar y conservar monumentos históricos que después sean incorporados a la oferta turística a través de procesos de gestión del patrimonio, que es muy importante. Recientemente trabajaron en el acueducto del hospital y que de alguna forma se logran paseos en bicicleta o simplemente espacios de estar. Junto con el patrimonio. Este martes también estará nuestro amigo Roberto Abe Camil, quien nos hablará sobre el patrimonio artístico de Cuernavaca y su importancia también, el que se pueda conservar para poder incorporarlo a la oferta turística de Cuernavaca. Pero sobre todo, conocerlo primero y con ello conservarlo. Bien. Después estará Eleonora Isunza con este proyecto que ya lleva años aquí presentándolo, que es el Cinema Planeta y que hablará sobre si es un evento cultural o un producto turístico, que al final de cuentas Cinema Planeta va muy orientado a la conservación del medio ambiente y es por eso que también es muy importante este evento. El día miércoles estarán nuestros amigos de Culturas Populares de Morelos, que ellos pues trabajan obviamente con las comunidades en todos los temas, usos, tradiciones, costumbres y sobre todo la puesta en valor de su patrimonio. Posteriormente, Miguel Ángel Rubí, que fue funcionario de turismo municipal durante muchos años y hará esa revisión de cómo ha sido la imagen de la marca Morelos desde el 1977 hasta el 2018, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, cómo ha tenido a lo mejor algunos baches, algunos topes, pero también cómo se ha ido fortaleciendo la marca Morelos. Falta agregar ahí uno, que son nuestros amigos de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, que a través del licenciado Abdiel Guerrero, que es nuestro coordinador de desarrollo turístico, nos va a hablar también de la importancia de los distintivos turísticos, el distintivo anfitrión responsable y todo lo que conlleva para que estas empresas puedan ir funcionando poco a poco para fortalecer la oferta turística. Y terminaremos estas charlas con el doctor Jesús Nieto Sotelo, que es un investigador de la Escuela de Turismo y que va a hablar justo también de todo el trabajo que se ha hecho con los tarahumaras, es decir, el trabajo desde las comunidades en el norte del país, desde proyectos tan sencillos como elaboración de artesanías, cómo ha ayudado esos proyectos. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, son contrastes del turismo, de la cultura, de la educación, que vale la pena compartir no solamente con los habitantes del Estado de Morelos, sino con toda la República Mexicana y sobre todo también en otros países que nos observan y que de alguna u otra forma, poco a poco, con las medidas sanitarias correspondientes y que vaya avanzando la vacunación, pues recuperar el turismo que teníamos, sino lo que teníamos mejor aún. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y justamente este es nuestro Seminario Académico 2021. Pues muy interesante, muy completo y sobre todo son temas generales que nos van a interesar a todas y todos y que además mencionaba que se ha tenido también contacto con otra gente de otros estados, de otras ciudades, incluso de otros países, que eso hay que resaltarlo y los beneficios de este seminario. Así es, y déjenme, les comento que en esta ocasión quisimos buscar solamente ponentes locales, pero en otras ocasiones hemos tenido ponentes de otros países, de Barcelona, de Costa Rica, de Colombia, donde también comparten sus experiencias turísticas y culturales. Hay de tu alimentación. Así es, así es. Y bueno, la idea es seguir compartiendo y debatiendo estos temas de turismo, que son, a final de cuentas, muy importantes para el desarrollo económico de cualquier localidad. Hoy vemos que efectivamente tuvo una caída muy fuerte el turismo y que poco a poco se va recuperando y esperamos, como lo dije hace un momento, no regresar a lo que teníamos, sino mejorarlo aún y obviamente con medidas como el cuidado y el respeto al medio ambiente, la inclusión, que son elementos importantes del turismo. Así es, eso es una parte también muy importante. Y bien también lo comentaba, ¿no? La pandemia nos ha llevado a quedarnos en casa, estar resguardados y también emocionalmente nos afectó, no estamos acostumbrados a viajar, estar por un lado, por otro. A lo mejor no teníamos esos detalles. Yo creo que también eso es importante, valorar lo que tenemos. Y hoy en día ya lo tenemos, ¿no? Y que lo estén también ustedes haciendo notar a través de este seminario, como la inclusión, eso también es muy importante. Entonces, yo creo que hoy es también parte de aguas para poder reactivarnos. ¿Cómo sería también esa parte importante? Hablaba de empresas socialmente responsables, ¿no? Aquí en Morelos, Orgullo Morelos. Entonces, esas también son varias y que también han ido sumándose, ¿no? Muchas. Sin duda, la semana pasada justamente estuvo Carla Ayala, donde habló sobre Orgullo Morelos, para que también los estudiantes puedan crear desde las aulas su empresa y que después sea su forma de vida, el crear una empresa turística en alguna comunidad. Carla Ayala nos platicó de todas las posibilidades que tiene Orgullo Morelos, de todos los financiamientos que también tiene la Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos, para que los estudiantes se acerquen y puedan desarrollar proyectos turísticos que vengan a detonar más fuerte el turismo en el Estado de Morelos. Yo creo que el Estado de Morelos tiene una vocación turística. Hay que recuperarlo. Hemos tenido viajeros desde el siglo XIX y yo creo que eso nos ubica en una posición muy especial. Además de la gran belleza que tiene nuestro Estado de Morelos en cuanto a patrimonio natural, en cuanto a patrimonio cultural edificado, tantos conventos, templos, haciendas, en fin, tenemos una gran cantidad de patrimonio cultural que hay que cuidarlo, pero sobre todo conocerlo y en algún momento ponerlo en valor para integrarlo a la oferta turística del Estado de Morelos. Claro, y es que hay que recordar que la pandemia yo creo que algo que afectó fue mucho el turismo. Entonces, pues, este seminario se vuelve una gran herramienta. Estas charlas hay que aprovecharlas al máximo para ir por ese camino de bienestar y de futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias.